Música Rosmel es nuestro ganador del puesto número uno de experto técnico, ganador de ese primer puesto del concesionario Cazatoro calle 170. Música Si fueron pruebas que uno con experiencia y estudiando y con disciplina uno la puede superar y bueno aquí está el reconocimiento. Uno viene para acá es a ganar, es el día a día como dice él pero uno quiere es a ganar, el primer lugar. ¿Por qué? Porque es una experiencia, bueno es bueno para Japón y segundo que uno en el concesionario queda bien representado. Música Música